Para nada, es extremo. Tienen que cumplir el circuito, luego coger las boyas, subir, deslizarse. El equipo cuando termine, para el tiempo, los cuatro. El que menor tiempo haga, gana. ¡Veamos! ¡Vamos! ¡Combate! La estrategia que habíamos tomado al inicio fue, ¿por qué? ¿Por qué empezaba primero yo? Porque teníamos que ir un poco más seguros. Ian es un poco más rápido, a pesar que es un poquito más bajo, es como que tiene un poquito más de ventaja, nos podría dar un poquito más de ventaja en los segundos obstáculos. Entonces, por eso decidimos que Ian vaya segundo. Nos ayudó un poco, porque como es un poquito más bajo y es mucho más rápido, nos gana un poco de ventaja. Vi algunos obstáculos fáciles y algunos no. Me preocupé mucho en un obstáculo que en realidad fue muy preocupante, porque en realidad a mí me sudan las manos y me sentí muy preocupada, muy triste, porque en realidad pensaba que no lo iba a lograr, pero supe cómo lograrlo y poder pasar para ayudar a mi equipo. Independientemente de que mi historia sea más como para niños, en realidad sí estaba un poco difícil, porque caer en la parte ploma, o sea, ya literal restaba tiempo a tu equipo y lo que uno quería obviamente es ganar. Entonces sí estuvieron como un poco difícil algunas estaciones, que pensé que no lo iba a poder, porque en la práctica estaba como dudando, me caía mucho a lo plomo, pero la puede pasar ya en la primera en el circuito. Entonces sí, la sentí súper bien como equipo, hicimos todo lo que pudimos y todo bien. No jugar en el primer circuito creo que fue una buena estrategia de nuestro capitán, porque al ser pequeña se me podía dificultar el saltar en esas partes en las que teníamos que pasar de un lado al otro. Tal vez los otros los hubiera logrado, pero además me sudan mucho las manos, así que seguramente me resbalaba y me caía, así que creo que fue bueno que vaya Zully, porque es más alta y prácticamente daba un saltito y ya estaba arriba. Fue una buena estrategia poner a Zully y no. Fue una buena estrategia. Fue una buena estrategia. ¡Suscríbete! ¡Dámonos! 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 ¿Qué tal? ¿Estaban confiados los azules? ¿Qué pasó? Como siempre confiados, obvio. ¿Qué pasó, Capi? Nada, nada, teníamos todo calculado, sabíamos lo que iba a pasar y los resultados la van por ti solos. Ian, ¿cómo va? ¿Cómo te viste? Unos Ian, pero ganaron. ¡Feliz, feliz, todo bien! ¡Todo bien! ¡Listo! ¡Un, dos, tres, naranja!